Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a estudiar la resolución de 11 de marzo de 2022 de la Dirección General de Formación Profesional y de Enseñanzas de Régimen Especial, en la cual se especifican los documentos y los procedimientos que hay que llevar a cabo para formalizar la FP Dual en la Comunidad Valenciana. Bueno, y como siempre digo, recuerda, no me hago responsable de lo que tú puedas llegar a interpretar, de lo que yo diga, de los errores que pueda cometer en la interpretación de la narrativa. Esta es mi interpretación y no me hago responsable de posibles errores o lo que puedas llegar a hacer en base de lo que yo diga. Bien, lo más importante en cuanto a los cambios que supone esta resolución con respecto a lo que ya teníamos es el artículo 3, que nos dice que a partir de ahora los convenios de formación profesional los firma el director del centro. Esto es un cambio radical porque hasta ahora, para poder firmar los convenios, tenían que hacer muchos viajes desde el centro, la empresa, consellería, todos los papeles tenían que dar bastantes vueltas y esto ralentizaba muchísimo el proceso. Pero si además de, con este artículo 3 de esta resolución de 11 de marzo de 2022, la juntamos con este otro vídeo que ya os puse con respecto a la orden 5 de 2022, de 15 de febrero, entonces veremos que se facilita un montón establecer convenios de FP Dual. Siempre y cuando estos convenios de Dual sean ordinarios, no hace falta ni la autorización por parte de consellería y ahora, como solo basta con la firma del director, pues con que tengamos claro todos los anexos que voy a explicar a continuación. 15 días antes de comenzar la FP Dual, con eso es suficiente, sin que los papeles vayan viajando de consellería al centro, de aquí para allá y con esto se agiliza muchísimo todo lo que es la burocracia que hay asociada a la FP Dual. En cuanto al artículo 2.2, también se especifica que, bueno, como es lógico, toda la documentación de la FP Dual tiene que estar guardada en el centro, pero se posibilita que toda esta información esté en formato digital siempre y cuando existan algunas copias de seguridad. Esto quiere decir que no vale decir, mira, es que nos entró un hacker y nos lo borró todo. Pues no, tienes que tener copias de seguridad. Asimismo, también toda la documentación asociada tiene que estar debidamente subida a SAO. En el artículo 4 se especifica que los convenios de Dual son por una duración de 4 años y si no se dice nada, si no se rescinde el contrato por ninguna de las partes, hay una renovación de 4 años más. Es decir, en total serían 8 años desde que se ha formalizado el convenio. Pasados estos 8 años, habría que volver a firmar los convenios. También en este artículo 4 se especifica cómo se tienen que numerar estos convenios. Concretamente es el código del centro, barra, el año, barra y un código de 4 cifras que dependerá del centro. Por ejemplo, imaginemos que nuestro código de centro es el 11111. Estamos en el año 2022 y firmamos nuestro primer convenio de Dual. Pues la nomenclatura sería 11111, barra 2022, barra 0001. También nos especifica que todo lo que demos de alta, de baja, todas las renovaciones se tendrán que especificar en la memoria anual del centro. En el artículo 5 se habla de la orden 5 de 2022 del 15 de febrero en la que ya hemos dicho que la FP dual ordinaria no requiere una autorización por parte de consellería, pero la FP flexible, aquella en la que parte de los contenidos no se imparten en el centro, sino en la empresa, y la FP de 3 años, esta sí que requiere una autorización. Básicamente nos lo recuerda. Como ya os he dicho, podéis ver el vídeo en el que lo explico con mayor detalle. Y por supuesto, todas estas autorizaciones, altas, bajas, hay que comunicarlas a través de la plataforma OVICE. Y en caso de que no estuviese disponible en ese momento esta plataforma, había que comunicarlo a través del correo electrónico fp-dual.gva.es. En el artículo 9 nos habla de la FP dual en los cursos de especialización de formación profesional. Básicamente, en estos cursos se puede hacer una FP dual ordinaria, siempre y cuando la FP dual no se empiece hasta que no se haya acabado la formación en centro formativo en el instituto. También se puede aplicar una FP dual flexible, pero en ambos casos se tiene que finalizar la dual como tarde, el 31 de julio, del curso en el cual se lleve a cabo el curso de especialización. También se viene a especificar que la paga que recibirá el alumno, el sueldo que recibirá el alumno por estas prácticas, se corresponderá con la parte proporcional del 90% del salario mínimo interprofesional. Que con un salario mínimo interprofesional que tenemos actualmente de unos 1.000 euros, vienen a ser un poquito más de 5 euros la hora. En cuanto al artículo 10 nos especifica que, bueno, pues como ya se sabía y como ya se hacía hasta ahora, el alumno tiene que firmar su conformidad con hacer la dual y si el alumno es menor de edad, pues tendrán que ser sus tutores legales. En el artículo 11 nos especifica, que eso también se venía haciendo hasta ahora, que todos los días el alumno tendrá que subir a SAO, que es lo que ha estado realizando en la empresa. Y en el artículo 14 nos especifica que el tutor de dual, cuando termine cada proyecto de dual, tendrá que hacer una memoria donde especifique cuál es el nivel de satisfacción del alumno, el nivel de satisfacción de la empresa, cuál es el grado de incremento de inserción laboral, cuál es su valoración subjetiva del proyecto, etc. Asimismo, la dirección del centro también tendrá que incorporar una valoración de cada uno de estos proyectos en la memoria anual del centro. Y todas estas memorias se subirán a una plataforma, Lime Survey, que será habilitada para tal efecto. Bien, esto sería el resumen de lo que viene a ser la documentación y los procedimientos de los que habla esta ley. Además, en esta ley se incorporan los ocho anexos que hay que rellenar para llevar a cabo la FP dual y que paso a nombraros a continuación. Anexo 1 es el convenio que, como hemos dicho, hasta ahora firmaba en consellería y ahora lo firma el director, lo cual agiliza todo mucho. En este mismo convenio se especifica que el primer año de FP dual al alumno se le pegará por lo menos el 50% de la parte proporcional del salario mínimo interprofesional, que vendrán a ser en torno a los 3 euros la hora, y el segundo año al menos un 70%, que vendrán a ser en torno a los 4 euros la hora. Y también se especifica, y esto es muy importante, que la empresa no podrá despedir a ningún trabajador del departamento en el cual haya incorporado a este alumno en FP dual, lo cual tiene lógica. Pero, ojo, esto es muy importante en el caso de ERTEs. Si una empresa está aplicando ERTEs, no puede coger alumnado en FP dual, como es lógico. En cuanto al anexo 2, este anexo es la asociación entre el alumnado y el centro de trabajo. Aquí aparece el nombre del alumno, el nombre de la empresa, cuántas horas se hacen en el centro formativo, cuántas horas se hacen en la empresa, en qué periodos formativos, a qué horas y cuál es la remuneración del alumno. En el anexo 3 vamos a ver un resumen de lo que es el programa formativo de FP dual. Aquí vamos a encontrar lo que es los módulos a los que se va a aplicar la FP dual. Vamos a encontrar también las capacidades terminales relativas a estos módulos y mediante qué procedimientos vamos a alcanzar esa formación que se espera en la FP dual. Pero aquí, como comento, es un resumen. El desarrollo de este programa formativo aparece en el anexo 4C, que es esta misma información, pero desarrollada para cada uno de estos módulos. Se va a especificar también cuáles son los criterios de evaluación, criterios de recuperación, mecanismos de coordinación, etc. En el anexo 4A aparece el cuadro horario, donde van a aparecer todos los módulos y para cada uno de ellos cuántas horas se van a impartir en el centro formativo, cuántas horas se van a impartir en la empresa y el porcentaje de horas totales en dual. En el anexo 4B se refiere al calendario, donde nos aparece un calendario completo, donde cada día se puede ver con un código de colores si el alumno va a realizar solo formación en centro formativo, solo en empresa, combinado o como en FCT, o cómo la va a realizar. En el anexo 5 es el informe del instructor que va especificando todas estas capacidades terminales que el alumno va a ir finalizando a medida que va realizando las FCT. El anexo 6 es el anexo de conformidad del alumno respecto a realizar la FP dual. Y luego tenemos el anexo 7A y 7B, que son respectivamente los certificados de la empresa y del instituto, respectivamente, en el que se justifica que el alumno efectivamente ha realizado la FP dual. Y el anexo 8 es un anexo en el que se especifica todas las actividades que ha realizado el alumno en esta FP dual. En este anexo, en caso de que el alumno hubiese realizado la FP dual en varias empresas, aquí aparecería todo recogido. Como veis, en esta resolución podemos ver básicamente todo lo que es la normativa básica y los documentos básicos que tenemos que llevar a cabo para la dual. Una de las ventajas que tiene esto es que, como veis, al final la documentación queda bastante reducida y además se agiliza mucho todos los trámites burocráticos. Con lo que al final la dual, la dificultad de la dual, queda donde tiene que quedar, que es en encontrar unas empresas donde formar una buena dual y en establecer un buen programa formativo, que eso es lo que debe de ser la preocupación de la dual y de hecho con esta normativa se facilita mucho todo esto. Gracias.